él tiene problemas mentales eso se apareció y trabaja patio así una palita para ir trabajo y me cojo de un pie entonces salió el lunes de la noche y no aparece entiendo no ha parecido más Ramón dice la acluyó dígame dígame señora él estaba en el colmado de la calle el lunes en la noche como a las ocho y media lo vieron en el poco rato de que él se paró y salió por el callejóncito de pola salió como que iba para la que iba para la casa porque yo vivo en la calle este número uno nadie y no ha llegado como se ve una persona violenta pasiva tranquilo donde entonces pueden comunicarse con ustedes 809-484-7255 ramón díazla brujón cual es el nombre suyo mi dueño maría magdalena díazla ah 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 ah